En lo personal es un desafío muy grande, es un compromiso y una responsabilidad, ya que ser el presidente de la Federación de los Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe no es algo menor, pero bueno, me siento orgulloso también, a su vez, porque que me hayan elegido mis pares para poder ser el representante de todo el comercio de la provincia es algo que me enorgullece y que quisiera llevarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo viene siendo eso? Tomar la rienda de una institución tan importante para la provincia. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando en un grupo de trabajo hace 14 años que estoy participando en la federación, en mi cámara de bases, el Centro Comercial Industrial de acá de San Justo, cuando ingreso al Centro Comercial como dirigente, quien me acompaña y quien me lleva a Feseco en ese momento era Marcelo Agustamante, que era el presidente de ese momento. Y bueno, empezamos a trabajar, a trabajar, y bueno, a la gente de la federación le gustó mi impronta y de a poquito fuimos creciendo. Hicimos un grupo de trabajo que venimos trabajando desde hace un par de años, y tratamos de que todos los temas que son de Estado o que son políticamente de Estado se vayan haciendo y se vayan pasando de gestión en gestión. Los que no se podían hacer porque tenían algún inconveniente se mejoraban, pero lo que era bueno, que siga estando. Así fue que año tras año veníamos trabajando, y lo más importante que nosotros tenemos en este momento en la federación, que hace cinco meses que yo estoy a cargo de la conducción, es lo que fue hace unos días atrás, hace 15 días atrás, la inauguración de nuestra primera casa propia en la ciudad de Santa Fe, ya que la federación tiene 37 años de vida, pero siempre estuvo albergada dentro de lo que era el Centro Comercial de Santa Fe, que nos ayudó a la federación porque en sus comienzos no eran fáciles, y bueno, la federación fue creciendo, y eso implicó a que tengamos que tener nuestro lugar propio. Y como yo lo decía en el día de la inauguración, que me tocó a mí que esto era el trabajo de mucha gente, de todos los dirigentes, pero por una cuestión de tiempos, me tocó a mí ser el presidente de la inauguración. Así que bueno, es un orgullo, un anhelo que tenía la federación y contentos todos los dirigentes.